Cuando a Tokio llegué sentí gran curiosidad Porque oí que pregonaba algo en toda la ciudad Mas cuando me informaron recordé el popular Manicero de mi Cuba Y aquí exponía todo asado algo muy original Música Tokio ni chuita toki Como siro y coto mi suqueta Soreba achicochi Tequicuero monourino cohe A todequite mireba Soreba yaki moyasán Iubano pinak sopuri o moidasu Sorekan y hongueda Yaquimo machillo do kodemo Yaquimo Yaquimo en toda la ciudad Yaquimo en Akihabara Yaquimo en Pinsa Yaquimo en Kioto Yaquimo en Tokio Yaquimo y Siakimo Yaquimo en Pinsaba Yaquimo en Osaka Yaquimo en todo Japón Yaquimo Yaquimo machichu gokode Yaquimo y Siakimo 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 y Siakimo Domo arigato Yaquimo y Siakimo Domo arigato